Y todos vamos a bailar con el grupo que toca padre, el paso de la palmera Sofí y los papis, R.A.7 Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera 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 Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueven, se mueven como una palmera Se mueven, se mueven como una palmera Se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para uno lado Se mueve, se mueve, para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueven, se mueven como una palmera Se mueven, se mueven como una palmera Se mueven, se mueven como una palmera Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado